Bueno, pues los pilares del marketing, uno es apostar por la marca, o sea en IKEA desde el director general yo creo que hasta el último colaborador que trabaja en las tiendas, todos nos sentimos orgullosos de nuestra marca, nos gusta cuidarla, nos gusta hacerla fuerte, hacer una marca que la gente confíe y que sea una marca meaningful, yo te diría la marca es uno de los pilares importantes. Por otra parte otro de los pilares te diría que es conectar con el consumidor, tenerle siempre presente, hablar o hacer mucho más pensando de fuera a dentro y no de dentro a fuera y bueno yo creo que tener también un tono en nuestra comunicación que conecte bien. Bueno, a ver, yo creo que ha habido en IKEA, insisto, no creo que es un trabajo solamente mío sino que siempre hay grandes equipos detrás y grandes agencias, es decir, yo creo que ITOS de IKEA ha sido el redecor a tu vida, ha sido el bienvenido a la república independiente de tu casa y yo creo que esta última etapa de este año yo creo que está siendo muy buena. La verdad que miedo en absoluto y de hecho yo creo, hasta yo misma estoy sorprendida de la incorporación tan rápida de Macan, llevamos trabajando con Macan un año y yo creo que desde la primera campaña hasta la última que ha salido hace 15 días, han sido campañas exitosas, sonadas, que ha gustado el consumidor y en absoluto, es decir, en ningún momento hubo miedo, yo creo que con SCPF tuvimos una época maravillosa donde hicieron grandes campañas y han ayudado a IKEA a posicionar la marca donde está, pero yo creo que después de muchos años yo creo que el refrescar la sangre siempre viene bien. Bueno, yo creo que no hay un cambio de posicionamiento, o sea, yo creo que en IKEA tenemos una visión muy clara que es crear un mejor día a día para la mayoría de la gente, esa es la visión de IKEA, esa es la visión creada por nuestro fundador y eso es como IKEA se quiere posicionar. Otra cosa es que cambie la manera de hacerlo, es decir, yo creo que IKEA en los primeros años fue una prioridad el conectar emocionalmente con el consumidor, quizás en los tiempos de crisis, en los últimos tiempos con SCPF quizás hicimos una comunicación un poquito más táctica pensando que eso es lo que quería el consumidor y yo creo que hemos vuelto a conectar y ser relevantes para la sociedad, que es lo que importa. ¡Gracias!